Una canción, sol y linda, primavera del corazón Todo lo que vive nos une, el arte y la gran composición La canción, sol y linda, primavera del corazón Bailemos el final antes de ir, de sol al madrugar nos de sonreír Dijiste buenas noches antes de terminar, un beso nos cayó sin preguntar Hasta el cielo quisiera volar La canción, sol y linda, primavera del corazón La canción, sol y linda, primavera del corazón La canción, sol y linda, primavera del corazón ¡Suscríbete al canal!